... ...evite la obesidad... ...el sobrepeso y la obesidad... ...están detrás del desarrollo de enfermedades crónicas... ...especialmente de la diabetes... ...las enfermedades cardiovasculares y el cáncer... ...estos factores de riesgo son evitables... ...por eso es tan importante conocer cómo prevenirlos... ...una alimentación equilibrada... ...y la realización de actividad o ejercicio físico... ...adaptados a las necesidades de cada persona... ...son dos fórmulas de gran eficacia... ...frente al sobrepeso y la obesidad... ...según últimas encuestas... ...cerca del 60% de los hombres... ...de entre 25 y 64 años... ...padece sobrepeso u obesidad... ...y un 42% de las mujeres de esa misma edad... ...tienen problemas graves de peso... ...como factor de riesgo existe una asociación evidente... ...entre obesidad y algunos cánceres... ...como el de colon, mama, endometrio, riñón y esófago. ¿Conoce su índice de masa corporal? Podemos calcularlo dividiendo el peso en kilos... ...por la altura al cuadrado, en metros... ...el peso normal se sitúa entre 18,5 y 24,9. Si controlamos nuestro índice de masa corporal... ...podemos prevenir, además de enfermedades de origen cardiovascular... ...algunos tipos de cáncer como por ejemplo el de colon... ...cuyas posibilidades de padecerlo... ...se elevan de forma lineal... ...con el incremento del índice de masa corporal. Junto a los antecedentes familiares... ...la relación entre un elevado índice de masa corporal... ...y la aparición de algunos tumores... ...está comprobada también... ...en el caso del cáncer de cuello de útero y de mama. A medida que se cumplen años... ...aquellas mujeres con un índice de masa corporal... ...de más de 28... ...tienen un 30% más de posibilidades... ...de sufrir cáncer de mama... ...respecto a otras mujeres... ...con un índice de masa corporal de 21. Por eso es tan importante prevenir el sobrepeso y la obesidad... ...y a la vez muy sencillo... ...basta con reducir el consumo de grasas... ...tanto de origen animal... ...como las carnes rojas... ...los embutidos industriales... ...y la bollería. Al cocinar es recomendable usar menos sal... ...y tener cuidado con los aperitivos y las conservas... ...así como con el azúcar... ...el consumo excesivo de azúcar... ...que nos proporciona calorías vacías... ...sin minerales, fibra o proteínas... ...puede ocasionar sobrepeso. Comer de todo pero con moderación... ...y practicar ejercicio como por ejemplo... ...caminar 30 minutos diarios a paso rápido... ...son dos buenas formas de prevenir la obesidad. ¡Gracias!